Bueno, en esta nueva etapa, como cantante, que no debería ser nueva porque ya tengo tiempito echándole pichón a esto, comencé con bandas muy pequeñas, hasta, bueno, gracias a la Fundación Nueva Bandas, llegar a un festival Nueva Bandas, cantar en un Caracas Pop Festival y abrirle a mi banda favorita que se llama Inkus, también con Derasmus, ese mismo festival estuvo Black Eyed Peas, hasta hace dos años estar con los Jonas Brothers en esa tarima con mis amigos en Maryland fue espectacular y fue lo que me terminó de lanzar, me siento muy feliz, me siento contento y súper emocionado, sobre todo porque soy venezolano, cruzando las fronteras y que gracias a Dios se me están abriendo muchísimas puertas, dejando el nombre de mi país bien en alto. Bueno, sobre mis nuevos proyectos, estoy un poquito encaminado, como bien saben, no solamente soy cantante, también soy animador y locutor radial, vengo con un proyecto de televisión, el cual se va a ver no solamente en nuestro país, sino también en ocho países de Latinoamérica y en todo el estado de Florida, allá en Estados Unidos, el proyecto se llama Boom, bueno, por supuesto, súper cerca de todo lo que es la comunidad juvenil y colegial que siempre me dio ese impulso para echar para adelante. Bueno, a todas esas personas que nos están siguiendo en esta oportunidad, los invitamos a que se unan a Benevision.com, sigan a lo que es el talento nacional, todos los músicos, cantantes, deportistas, ¿por qué? Porque esta gente hace un excelente trabajo, Dave Capella, con mucho cariño y mucho respeto para ustedes, si les quiere, síganme en Twitter, arroba Dave Capella.